Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al primer desayuno con empresas del año 2021. Veo caras conocidas del año pasado, así que, bueno, bienvenidos a todos, Elena, Loreto, María, Miguel y Juan. Os voy a presentar que tenemos aquí el honor de tener, bueno, pues contamos con la presencia de nuestro concejal de Economía e Innovación, Luis Magide. Buenos días, Luis. Y a la persona que está encargada del desayuno de hoy por parte de ADECO Group España, que se llama Sara Álvarez. Buenos días, Sara. Hola, buenos días a todos. Luis, ¿nos quieres contar algo? Yo simplemente os voy a saludar y daros las gracias por participar en estos desayunos. Entonces, tenemos el, eso sí es el honor de tener a ADECO, una gran empresa, una líder de su sector, con sede en Pozuelo de Alarcón. Podría dar los datos, más de 800 empleados, más de 23.000 personas en trabajo temporal, es decir, son datos tremendos de la capacidad y del volumen de esta empresa. Y antes, se nos retrasa un poco por problemas de entradas y tal. Y yo le he dado las gracias por colaborar con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en ayudaros, en que podáis ver diferentes empresas, soluciones y que os puedan ayudar. Por lo demás, yo encantado otra vez y ya no os molesto más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Un saludo. Bueno, pues despedimos a Luis. Estupendo. Bueno, Sara, buenos días. Buenos días. Disculpad a todos que hemos tenido problemas técnicos, ya sabéis, estas cosas del directo, que es lo que pasa. Mira que estamos acostumbrados, hemos hecho las pruebas previas, pero bueno, pues nada, comentaros. Como sabéis algunos, mi nombre es Fátima Pérez, que soy técnico de empleo aquí del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, ¿vale? Y os hablo en nombre de la Concejalía de Economía e Innovación, más concretamente de la Unidad de Empleo. Que como sabéis estamos en el Camino Viejo de Madrid, número 4, en el local 2. Y nuestro teléfono es el 91 709 3096, para cualquier cosita. Como sabéis, habéis entrado en la plataforma, por lo tanto tenemos ahí en la plataforma, en la página web, toda la información de todas las cositas que ya vamos haciendo, ¿vale? Lo que vamos a hacer, os voy a presentar el vídeo de este año, ¿vale? Para que veáis un poquito, voy a compartir la pantalla, para que veáis dentro de la página web. ¿La veis? ¿Sí? Decidme si veis la pantalla, por favor. Sí, venga, perfecto. Bueno, pues vamos a ver el vídeo de este año, con la programación, ¿vale? Luego ya os diré las fechas de los siguientes desayunos, para que lo toméis nota. Bueno, vamos a ver el vídeo de este año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues visto. Como veis, lo tenéis aquí colgado, ¿vale? Dejo de compartir la pantalla, por si queréis echarle otro vistacillo, que veáis todos los servicios. Ya sabemos que esta es una acción más de todas las que hacemos. Vamos a estar desde las 10 hasta las 11 y cuarto, ¿vale? Disculpad que tenemos aquí un chat que dice algo. Vale, entonces la idea es que, bueno, pues que Sara se presenta. Recordamos, vosotros os presentáis un minuto, minuto y medio, Elevator Pitch. Recordad que tenemos un taller, Elevator Pitch gratuito, que también está en la web, para que os podáis inscribir por si queréis hacerlo. Y luego, bueno, pues vamos entablando conversación. Muy dinámico, muy agradable, muy relajado, ¿vale? Eso es lo que quiero que os sintáis, ¿de acuerdo? Que Sara no se come a nadie, ¿verdad, Sara? Para nada, para nada. Soy gordita, pero me como otras cosas, ¿eh? Bueno, personas no. Mira, comentaros que ya tenemos para los próximos, antes de que empecemos. Vamos con Carrefour a 14 de abril, ¿vale? Apuntamos, Carrefour, 14 de abril. Legalitas, 15 de septiembre. Y de Carlón, 29 de septiembre. Vamos a ir ampliando más fechas y más cercanas. En mayo también vamos a tener, pero ahora esas son las fechas cerradas y no quiero daros más información que luego se caiga y no sea de acuerdo. Entonces, bueno, Sara, pues estamos contigo. Adelante. Genial. Nada, lo primero, agradeceros en primera persona y en nombre del grupo que contéis con nosotros para este desayuno. Siempre es un placer estar con la gente, participar en estas iniciativas, porque yo creo que nos ayuda a encontrar el talento que está a nuestro alrededor, que es lo principal. Un poco quería poner sobre la mesa que es Grupo ADECO, ¿no? Un poco lo adelantaba Luis. ADECO es el número uno como empresa en proveedor de recursos humanos. Nosotros lo que ofrecemos son soluciones en el ámbito de los recursos humanos bajo distintas marcas, capilarizando todas las soluciones posibles para acercarnos a nuestros clientes y a nuestros candidatos de la mejor manera posible. A nivel mundo estamos presentes en más de 72 países, somos 35.000 empleados y trabajamos con más de 100.000 clientes, ¿vale? De manera más local, aquí en España somos 2.000 empleados, trabajamos con 10.000 clientes, tenemos más de 300 oficinas y tenemos el 20% de la cuota del mercado, ¿vale? Y pertenecemos al top 10 de generador de empleo. Grupo ADECO también tiene distintos compromisos con, bueno, pues más o menos contratamos 35.000 trabajadores al día, tenemos más de 8 millones de euros gastados en formación. El año pasado contratamos a más de 37.000 jóvenes, más de 20.000. Ahí nos interesa, ahí nos interesa que los contraten, ¿verdad? Sí, sí. Y es un target que acabas de llegar, ha venido otra persona. Y es un target para nosotros muy, muy importante los jóvenes, ¿no? También hemos contratado a más de 20.000 mayores de 45 años y a más de 6.000 personas en riesgo de exclusión, ¿vale? Es decir, tenemos varias iniciativas y para nosotros todo el talento, es decir, no hay edad, no hay sexo, no hay discriminación para nada y hay hueco para todo el mundo. El 95% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio, el 90% con la calidad del mismo, el 87% de nuestros trabajadores están satisfechos como nosotros, como marca empleadora y 7 de cada 10 nos recomendarían. Entonces, partiendo de estos datos, que un poco por ponerlo sobre la mesa, porque muchas veces cuando decimos Grupo ADECO nos asocian a un color o a un logo, ADECO Group, dentro de lo que es España, trabajamos bajo seis marcas. Una es Liget Harrison, todo lo que es Outplacement y Consultoría de Recursos Humanos. Otra es Fundación ADECO, dos líneas de Consultoría de Selección, es decir, para un perfil medio, alto y directivo, que trabajamos bajo la marca de Spring Profesional y Badenon Anclar. Luego trabajamos con la marca de Modis para todo lo que son servicios de externalización especializados en tecnología. Y por último, la marca de ADECO, que aquí hay dos vertientes. Una sería la línea de ADECO Staffing, que es la clásica de trabajo temporal, donde también trabajamos la parte de formación y la parte de selección directa, cuando hablamos de un perfil bajo o medio. Y luego la línea de ADECO Outsourcing, donde aquí trabajamos con cinco marcas. Eurovendes, Eurozen, Modis, BPO, PreventiUniOffice. Es decir, ¿qué grupo ADECO? Hay seis marcas aquí. Es enorme, es decir, somos dos mil aquí en España, treinta y cinco mil en el mundo, es grande. Muchas veces lo focalizamos a todo lo que es encontrar el talento para nuestros clientes, pero yo me encuentro dentro del grupo ADECO en el Departamento de Personas y Cultura. Y yo lo que hago principalmente es reclutar, atraer el talento para nuestra propia compañía. Es decir, todas las líneas que os he comentado, todos los datos que os he comentado, es todo lo que hacemos de nuestro negocio, de nuestro core. Pero yo pertenezco al Departamento de Personas y Cultura y lidero la parte de atracción, ¿vale? Que serían como tres módulos. Uno sería todo lo que es promoción interna. Grupo ADECO cree en el desarrollo de las personas. La persona es el centro y creemos que es ahí hacia donde tenemos que ir, que se puedan desarrollar y crecer dentro de la propia compañía. Dos, es todo lo que es el reclutamiento externo y el posicionamiento de marca. Y luego, por último, todo lo que es la estrategia de employer branding, ¿vale? Perdona, Sara, tenemos a otra persona. Iván, buenos días, disculpa. Ya por último. Sí, estamos grabando, le recordamos. Sí, sigue, sigue. Por no enrollarme más, que lo importante es conoceros a vosotros. Yo llevo más de 10 años en la compañía. Yo empecé de prácticas, yo estudié informática. Todo lo que sé de recursos humanos se lo debo a la casa, al grupo ADECO. Entonces, yo soy el ejemplo de que te puedes desarrollar dentro de lo que es la compañía. Puedes aprender, es una gran escuela donde los valores para nosotros, ¿no? El emprendimiento, la orientación al cliente, la responsabilidad, el espíritu de equipo y la pasión, que yo creo que son los cinco valores que tenemos en la compañía. Cualquier persona que quiera incorporarse y que quiera crecer nacional, internacionalmente, en una línea, en otra, en interno, en externo, ADECO es una de las empresas que te puede dar esa oportunidad a día de hoy. Y más, pues estamos en Pozuelo, ¿no? Que es lo que comentaba Luis, que es donde está nuestra sede principal aquí en España. Así es. Y nosotros intentamos que la gente que, bueno, que viva por aquí en Pozuelo, pues trabaje en Pozuelo, ¿verdad? Todo que encanta. Es lo ideal, vamos. Ya ves, ya ves. Bueno, Sara, pues si te parece, sin más, vamos a conocer a nuestros candidatos. ¿Te parece? Bueno, pues como sabéis, tenéis un minutito, minutito y medio para presentaros, ¿vale? Como sabéis, Sara no se come a nadie y podéis empezar. La persona que queráis. Yo voy a poner aquí el teléfono un poquito para controlar un poquito el tiempo, ya sabéis. Aquí el cronómetro. ¿Quién empieza? ¿A quién le apetece empezar? Bueno, si quieres empiezo, yo soy Miguel. Perfecto, Miguel. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Adelante, cuando quieras. Buenos días a todos. Pues mira, yo soy Miguel Esteban, resido aquí en Pozuelo Alarcón, tengo 34 años y, bueno, pues soy especialista en gestión comercial y marketing. Y, bueno, estudié, bueno, administración y dirección de empresas y me especialicé en marketing, en gestión operativa. He desempeñado puestos de técnico de marketing, bueno, también de back office, administrativo y actualmente estoy buscando, pues, puestos de desarrollo de negocio y, sobre todo, también gestión comercial. No directamente como ventas, pero desarrollo de negocio a nivel empresarial. Es decir, firmar nuevos acuerdos y nuevos partnerships para otras empresas y, bueno, pues me gustaría, pues, poder, digamos, buscar algo relacionado con lo mío. Pues en este desayuno que parece bastante interesante. Genial, genial. Hay que decir, a correlación un poco de lo que comenta Miguel, nosotros hace una semana hemos lanzado una campaña a nivel nacional. Para nosotros hay tres pilares dentro de lo que es la compañía. Todo lo que es desarrollo de negocio, todo lo que es el servicio o el conocimiento en el ámbito de recursos humanos, selección, atracción y evaluación. Y luego, por último, toda la parte de gestión y financiero, ¿no? En el ámbito de desarrollo de negocio, un poco a correlación con lo que tú comentas, Miguel, es una posición que siempre nosotros tenemos a nivel nacional. Es decir, hablamos de 300 oficinas donde, vamos, si somos 2.000 empleados, yo te digo que 1.200 somos comerciales, ¿no? De una manera o de otra, más directa o menos directa, ¿no? Pero, en definitiva, esa labor comercial yo creo que es fundamental, sobre todo es B2B, lo que nosotros ofrecemos, que va un poco a correlación de lo que… Correcto, yo he hecho trabajo de B2B también. Exacto. De hecho, he trabajado aquí en Homeserve, en Homeserve España, que son los vecinos de ADECO. Exacto, total. En el mismo parque empresarial. Y, bueno, pues me gustaría algo dedicado a lo mismo. Es decir, nosotros lo que ofrecemos son nuestros servicios a empresas en el ámbito de selección, de formación, de consultoría estratégica, de mapeo en el ámbito de recursos humanos. Entonces, yo sí que te animo a que te inscribas en esta campaña porque sí que en 2019 reclutamos y seleccionamos a 400 personas. 2020 es un año un poco más atípico, ¿no? Pero un poco datos, nosotros incorporamos a la casa 400 personas y en el ámbito comercial es como un básico para nosotros. O sea, yo sí que te animo a que me facilites tus datos porque es fácil que ahí exista esa línea de colaboración. Yo ojalá que te vea colega o compañero en un futuro. Eso es. Bueno, siguiente. Estupendo, Miguel. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Siguiente persona que quisiera presentarse. Pues voy yo. Soy Loreto. Hola, Loreto. Hola. Pues a ver, Loreto. Bueno, es la primera vez que estoy en estos desayunos. Con lo cual, bueno, ya he visto un poco de qué va la presentación de minuto, así que allá voy. Bueno, soy Loreto Astruc, soy licenciada en publicidad y relaciones públicas. Tengo 52 años y acabo de ser despedida de la empresa en la que he trabajado. Me he dedicado, tengo una experiencia de 30 años en el mundo de la publicidad y en concreto en la parte de medios, de medios pagados, tanto digitales como los medios convencionales. Bueno, pues en eso estoy, buscando trabajo, intentando reincorporarme a la vida laboral y sabiendo muy claro que tengo una especialización muy, eso es muy concreta, pero que bueno, que la verdad es que mi experiencia, sobre todo en gestión de equipos y en lo que es ámbito, un ámbito más, eso, burocrático de gestión, pues la verdad es que es muy amplia y puedo ofrecerme a cualquier tipo de empresa. Genial, genial. Loreto, un poco a correlación con lo que comentas, medios de pago, ámbito digital, yo creo que a día de hoy quien no está en la parte digital parece que no existe en el mundo, entonces todo lo que es parte de gestión, de equipo, en el ámbito de employer branding, marketing, yo creo que es un área transversal para todas las compañías y el posicionarse de una manera u otra en foros. Entonces, 52 años, ¿qué más da la edad? En definitiva, talento sin etiquetas, un paso hacia adelante con energía, nos han despedido, pero eso se cierra una puerta y se abrirá una ventana, o sea, cero problemas en ese ámbito, porque yo creo que lo fundamental es creer en nosotros e ir a por todas en cualquier proceso de selección y en cualquier entrevista, o sea, ¿qué más da? Tenemos 30 años de experiencia, o sea, ¿qué miedo podemos tener? Controlamos la gestión de equipo, controlamos la gestión, o sea, y estamos en un ámbito súper importante para cualquier tipo de empresa, tamaño y sector, o sea, así que Loreto, vamos, cualquier cosa que necesites a tu entera disposición, pero vamos, es buen perfil, joder. Ya, sí, pero son tiempos difíciles, el tema de la publicidad está complicado y el COVID ha hecho muchísimo daño. Sí, pero hay que reinventarse, en ciertas maneras, las posiciones que dentro de cinco años va a demandar el mercado seguramente a día de hoy no existan y nos tenemos que reinventar y muchas veces, ¿es importante el perfil duro? Sí, pero el perfil competencial y los valores de la persona yo creo que es lo que atrae a día de hoy a las compañías, la actitud, las ganas, la comunicación. Yo creo que son competencias que tenemos que demostrar en la media hora o en la hora que nos dejen las empresas charlar con ellas y ante todo tener una actitud positiva que yo creo que es lo que engancha a la empresa con el candidato. Entonces, borrón y cuenta nueva, la vida cambia, pero es que las posiciones cambian, pero lo que se valora realmente, y nosotros lo valoramos muchísimo, es decir, somos una escuela, cualquier empresa es una escuela y muchas cosas se aprenden en el día a día, pero sobre todo lo que hay que tener es esa orientación de servicio, esa comunicación, esas ganas, ser un jugador de equipo y esas cosas vienen de la persona, indistintamente de la edad, del sexo y del momento en el que nos encontremos. Perfectas palabras que nos has comentado ahora mismo, la verdad que sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues terminamos con Loreto. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién quiere continuar hablando con Sara? A ver si me lanzo yo por acá. Venga, perfecto. Hola, buenos días. Gracias. Mi nombre es María Cristina Aguilar, soy vecina de Pozuelo, tengo 46 años, estudié administración y mi experiencia es en el área como administrativa comercial. He tenido la oportunidad de trabajar en el área de atención al cliente, donde me he desempeñado en gestión de incidencias, atención a clientes interesados, resolución de conflictos y captación de nuevas ventas, prospección de clientes y todo ello. También he trabajado como soporte de ventas, atendiendo la parte de los despachos, logística y todo lo que tiene que ver con tramitación de pedidos. Luego también he sido asistente de ventas, he estado como ejecutiva de ventas en calle y, bueno, me encuentro en búsqueda activa en este momento. María, es que has dicho muchas cosas de las que buscamos, ¿no? Gestión de cuentas ejecutiva logística. Hay una parte de Eurovendes, ¿no? Que es la línea especializada de outsourcing, focalizada en este ámbito, en logística, distribución y producción, gestión de clientes, resolución de problemas. O sea, es que la hemos lanzado la campaña de Business Development, o sea, es que la hemos lanzado hace una semana y es a nivel nacional. Y, de verdad, hoy habría el cuadro de mandos con el que nosotros trabajamos y tenemos más de 50 posiciones para buscar. Es decir, busco a 50 personas con talento y con ganas y actitud que quieran incorporarse. Y la pata comercial, pues de esas 50 posiciones, os digo que 30 son en ese ámbito, ¿no? Entonces, yo os animo, vamos, con estos perfiles. ¿Quién no necesita ahora vender sus productos? ¿Quién no necesita estar con sus clientes, no? Para optimizar sus ventas. Entonces, estos perfiles yo creo que son necesarios en muchas empresas, en muchos sectores y en muchos tamaños, ¿no? O sea, vamos. Vale, vale, muchas gracias. Voy a actualizar mi perfil en el portal de ADECO. Vale, gracias. Muy bien. Fenomenal. ¿Siguiente? Venga, Juan. Adelante. Buenos días, Juan. Buenos días. También, igual que Loreto, es mi primera vez en estos desayunos. Estupendo. Y, bueno, yo soy graduado en física. Por la Universidad Complutense de Madrid. Terminé la carrera hace siete meses. Y, bueno, estoy buscando, pues, mi primera experiencia laboral. Me gusta mucho el campo del análisis de datos. Todo el tema de ciencia de datos. Y, claro, he visto que tenéis, buscáis de vez en cuando perfiles de este tipo. Entonces, me he animado. Soy una persona que, bueno, pues, soy bastante trabajador. Soy constante. Me gusta trabajar en equipo. De hecho, me siento más cómodo trabajando en equipo que de forma individual. Y destacaría de mí que soy una persona que analiza bastante bien los problemas. Entonces, lo que consigo hacer es separar problemas grandes y difíciles en otros problemitas más pequeños y más sencillos de resolver. Entonces, pues, facilito un poco la vida a mi equipo, al grupo. Muy bien. Encantada, Juan. Físico. Vamos. Análisis de datos es una de las cinco tendencias que hay en el ámbito de la tecnología. Yo soy informática, aunque me dedica a los recursos humanos. Y hay cinco tendencias en el ámbito de tecnología. Cloud, 5G, blockchain. Pero es que el ámbito de data es importante a día de hoy. Todas las empresas, el ámbito de data, analizarlos, ¿no? Los problemas grandes, extraerlos en pequeños y, a partir de ahí, ofrecer soluciones para hacer estrategias a corto, a medio y a largo. Incluso estar por delante de tus competidores. Yo creo que querer focalizarte en eso es fundamental. Yo hace unos meses estaba en la línea de consultoría de Spring Professional y lideraba la parte de tecnología. Así que, cuando hablas de científicos de datos, los data scientists que son claves, vamos, se requieren en todas las compañías. En la nuestra y en las que no son como ADECO, sino en cualquier empresa a día de hoy es fundamental el ámbito de data. Se están creando un montón de departamentos en el ámbito de data, Juan. O sea, si quieres focalizarte en eso, has estudiado física, pues como dices tú, soy una persona de equipo, analítica, con resolución de problemas. Vamos, cero problemas en encontrar en el ámbito de data. Hay 100.000 oportunidades a día de hoy y viniendo con física a nivel formativo ya hay mentalmente un orden, ¿no?, en cierta manera para ese área. Yo creo que, vamos, dedicarte a eso es tener un futuro, pero a medio y a largo plazo. Es verdad que nosotros a día de hoy necesitamos perfiles de data, porque también estamos creando un departamento y ya está creciendo este departamento desde hace dos años. Y vamos, encantada de conocerte, Juan, que te puedo decir. Depende. Igualmente. Bueno, Sara, estás teniendo unos perfilazos que te los llevarías todos a tu casa. Fátima, te voy a dar las gracias. Esto es como un proceso, esto es como las dinámicas de grupo que dices, oye, check, 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 ¿no? En definitiva, oye, que ojalá todo fuera así de fácil, ¿no? Bueno, pues estupendo. Venga, ¿siguiente? ¿Quién quiere ser el siguiente en hablar con Sara? Pues yo misma. Venga, Elena, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Buenos días, Elena. Pues bueno, mi nombre es Elena y, bueno, pues tengo un perfil generalista de recursos humanos, ¿vale? Aporto más de 13 años de experiencia en las distintas áreas de selección, formación y desarrollo. Tuve 10 años en multinacional, sector IT, muy complejo, pero bueno, tengo que decir que mi carrera profesional empezó en ADECO, ¿vale? Fuisteis mi escuela. ¡Ay, va! Empecé en selección, en ETT, en la oficina de Majadahonda. Fuisteis mi escuela. Cada vez que veo la oficina aquí al lado de mi casa, pues me trae buenos recuerdos. ¡Qué bueno! Como tú dices, ADECO es una escuela, ¿vale? Con lo cual me encantaría poder volver a trabajar con vosotros, ¿vale? Y, bueno, pues licenciada en Sociología, Máster Recursos Humanos, Máster Compensación y Beneficios, siempre preocupada por seguir aprendiendo y seguir formándome. Y, bueno, lo que destacaría de mí y de mi forma de trabajar es que allí donde me he incorporado, pues, digamos que he sentido los colores, ¿no? Siempre está involucrada en misión y valores, ¿no? De la compañía y lo que tengo claro es que no quiero perder de vista la parte humana, ¿vale? Parte digital, sí, pero sin perder de vista la parte humana. Actualmente me encuentro en búsqueda de empleo. Llevo dos años, bueno, una pausa profesional porque fui mamá. Luego vino la pandemia y, bueno, pues ahora mismo me encuentro buscando empleo. Con lo cual, pues, encantada de conocerte, Sara, y ojalá que podamos tener una conversación más larga. Genial, genial. Pues, lo primero, Elena, enhorabuena por ser mamá, porque yo también soy mamá de mi pequeño Martín de dos años, así que empatizo. 100%. Pues, igual. Tiempo bien invertido, tiempo bien invertido. Cuando hablas, oye, persona que ha estado en la casa, o sea, es colega, persona que viene del ámbito de recursos humanos, que sabe de desarrollo, de formación, y ya si me dices que has estado en una empresa de IT y conoces los perfiles de IT, te tengo que decir, Elena, ven a mis brazos, ¿no? Yo empatizo mucho porque, como he dicho anteriormente, vengo de seleccionar toda la parte de IT y ahí he desarrollado muchísimo mi carrera. Y es verdad que cuando hablamos de selección, pero ya de conocimientos de perfiles de IT, nosotros a día de hoy tenemos, no exagero, pero en Madrid hay cinco vacantes de clientes que necesitan personas en selección con conocimientos de IT. Es decir, es decir, multinacionales que con nosotros trabajan el producto de RPO, es decir, cuando hay una selección o un proyecto. Y es verdad que es un perfil que nosotros necesitamos, ese conocimiento en selección, en saber trabajar, en no solo publicar y llamar, sino ser humanos, como dices tú. La digitalización está para ayudar en lo que es el proceso de selección, pero no podemos perder la humanidad, ¿no? Porque yo creo que el tú a tú o el one to one es donde realmente ganamos, conocemos a las personas y valoramos y evaluamos a las personas. Y las personas valoran también la compañía, en cierta manera, ¿no? Porque cuando vamos a una entrevista no es que el entrevistador tenga el poder, yo creo que el entrevistador y el candidato tienen ambos los poderes. Esto es un win to win, tenemos que hacer el match por ambos lados, ¿no? Entonces, no podemos perder la humanidad como compañía porque si no pierdes tu esencia, entonces la digitalización ayuda al proceso de selección. Debe de ayudar al proceso de selección, pero no tiene que ser la base ni el hilo conductor del proceso. Yo creo que las empresas las hacen las personas y en el centro tienen que estar las personas, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo en ese punto y encantada de podernos conocer, sobre todo porque recursos humanos, tecnología, formación, desarrollo, pues un placer. Has hecho bien en ese parón, también ha venido un 2020 complicado para todos, difícil, pero, oye, ha merecido la pena y ahora a partir de ahí es subirnos de nuevo en el tren y a seguir trabajando con ilusión que yo creo que es lo fundamental. Pues un placer, Elena. Gracias, Sara. A ti. Un placer. A ti. Bueno, pues dos candidatos nos quedan. ¿Quién quiere hablar ahora con Sara? Hola. Buen día, Fátima. Buen día, Sara. ¿Eres Iván? Buenos días. Sí, buenos días, Iván. Sí, correcto. Correcto. Muchísimas gracias. Es mi primera ocasión, ¿vale? En este tipo de encuentros. Agradecido por la oportunidad. Yo soy Iván Vallejo. Soy licenciado en publicidad con un diplomado en marketing, específicamente en investigación de mercado. A la vez tengo estudios en gerencia empresarial. Y lo más reciente que hice fue un senior management program de digital business en el ESIC. En mi carrera profesional, hoy por hoy más de 20 años, ha sido desempeñando distintos roles, tanto en marketing como en la parte comercial, en compañías multinacionales y startups, en el sector healthcare, manejando productos farmacéuticos, medical device, y recientemente también he incursionado en el área dental. Me encuentro en la búsqueda de nuevos retos profesionales. Mi experiencia profesional ha sido en distintos países, con lo cual, bueno, he desarrollado competencias muy orientadas al desarrollo o al trabajo con equipos multifuncionales, tanto como individual contributor, como liderazgo de equipo. Asimismo, me caracterizo por la planificación estratégica, ser una persona creativa, ser una persona que disfruta lo que hace. Me gusta mucho el trabajo en equipo. Y, bueno, estoy en búsqueda de nuevas oportunidades. Genial, Iván. Bueno, pues yo creo que hoy es un día de primeras veces para muchos. Yo la primera y Loreto, Juan, Iván, o sea, pues bienvenidos a nuestras primeras veces. Pues lo que comentas, Iván, es súper interesante. Cuando hablas de medical device, es un área dentro de pharma que es siempre puntero. Y más con lo que hemos sufrido en este año, ya estamos sufriendo y seguimos sufriendo este año, yo creo que medical device es un área muy interesante en el ámbito de pharma, que tiene mucho, mucho tirón. Cuando hablamos de perfiles comerciales, hablamos de perfiles de marketing o ese mixto, que muchas veces hay una línea gris entre estas dos áreas y van unidas en perfiles, como lo que comentas. Oye, pues hablar de multinacional o startup. Estudios de mercado, liderazgo de equipos. Vamos, es un perfil muy interesante. Hay perfiles que van más encaminados para todo lo que es Grupo ADECO, pero si no yo lo reconduciría a otras líneas, por ejemplo, porque lo que comentaba al principio, Spring Professional y Baderon Anclar es la línea de consultoría de selección. Es decir, hablamos de un perfil senior, un perfil especializado, que se mueve en el mercado, y nosotros intentamos ofrecer esas soluciones. Entonces, hay perfiles que van muy encaminados en esta línea, que, bueno, tengo que ser el canal correcto, porque yo creo que es muy interesante que os podamos ofrecer a nuestros clientes, porque hay muchas vacantes en esa área. Medical Device, el ámbito de pharma y de healthcare, es un ámbito que ha crecido muchísimo en el último año y medio por las circunstancias lamentables que estamos sufriendo, pero es verdad que hay muchas necesidades en este ámbito y que los clientes no dan abasto, y sí que nos llaman a la puerta y que les ayudemos como proveedor especializado. Entonces, vamos, Iván, un placer el podernos conocer y sobre todo poderte ayudar a un futuro, ¿no? Por todo lo que tú has comentado. Vale. Bueno, bueno. Muy bien, Iván. Bueno, y ya por último, María Ángeles, ¿nos escuchas? Si pones el altavoz. El micro. Eso, eso. Perfecto. Perdonad, pero acabo de instalarte la nueva versión que no conseguía conectar con vosotros. Mira, pues María Ángeles, ya has estado con nosotros, ¿no? Me suena tu cara. Sí, una vez más. Bueno, nada, fenomenal. Pues encantada de bienvenida a Sara, la persona encargada de ADECO Group, para que puedas hablar con ella. Ya sabes, tienes un minutito, minutito y medio, ¿vale? Bueno, pues precisamente hoy estaba visitando un poco lo que es la zona de empleo de Pozuelo y entonces, casualidad de que me he encontrado de que precisamente hoy se emitía este evento y entonces, pues digo, pues me voy a... Fenomenal. Lo voy a hacer. Y entonces me he ido a apuntar y digo, anda, que tengo el Zoom en un poco sobre esto y entonces me he tenido que estar instalando y todo esto. Y nada, me acabo de conectar. Pues bueno, pues estoy usando empleo, como me imagino que la mayoría de vosotros. ¿Qué busco? Pues no sé, cualquier cosa. Porque me adapto a todo, tengo capacidad de adaptación, soy ingeniera del TELECO, también he estudiado dietética y nutrición, he hecho también un curso de marketing y he trabajado en cada una de estas cosas. Y ya no sé en qué más reinventarme ni qué hacer, porque no sé, yo creo que soy multipacética y bueno, pues he trabajado 17 años en IMATRE, en Telefónica. También he estado trabajando, bueno, decidí cambiarme del sector y casarme de las ciencias tecnológicas a las ciencias de la salud. Estudié dietética y nutrición, también estuve trabajando. Estudié dietética y nutrición, pero bueno, pues tres cosas que van sucediendo y bueno, los estudios se van. Muy bien, María Ángeles. No sé qué más contar. Que me adapto a cualquier cosa. Ha pasado ya el tiempo, efectivamente, muy bien. Bueno, reinventarse o morir, María Ángeles. Yo creo que eso es bueno y además pasar de la tecnología a la salud. Son dos ámbitos muy diferentes y lo que dices, pues lo que haces, capacidad de adaptación y sobre todo ser multitags y abrir la mente con temas formativos tan dispares, que lo que haces complementar tu perfil. Un poco cuando decimos hacia dónde nos queremos dirigir, hacia todo, yo creo que a día de hoy, María Ángeles, sí que tenemos que tener un horizonte, un objetivo. Quizás varias opciones, pero sobre todo porque si lanzamos semillas al campo libremente, pues seguramente no hagamos un buen huerto, pero si vamos con un orden, una estructura, sabiendo cuál es mi objetivo a medio o a corto plazo, seguramente pueda tener check de, oye, voy consiguiendo este objetivo, voy consiguiendo este objetivo, voy consiguiendo este objetivo y la actitud y las ganas seguramente ayuden a esa reinvención o a esa búsqueda de empleo. Entonces yo muchas veces cuando hablo en una orientación de empleo, yo lo que digo lo primero es, ¿tú qué quieres ser o cómo te gustaría verte en unos meses? En todo, en todo seguramente no, porque a todos no nos gusta todo. Entonces, oye, haz un ejercicio, ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿Cuáles son las empresas que a ti te gustan por el motivo? Que sea por los valores, por lo que desprenden, por las sensaciones que te da su página web o los anuncios. Márcate esos objetivos y yo siempre animo a... Es que todo el mundo somos personas, entonces tengamos un perfil en redes sociales, conectemos con ellos, seamos proactivos y ofrezcamos nuestro currículum. Yo creo que es muy interesante cuando tenemos claro hacia dónde queremos ir, qué tipo de empresa, qué sector, qué tamaño. Yo creo que los recursos humanos siempre... Para eso, el Ayuntamiento de Pacífico ya sabéis... ¿Qué? Precisamente tengo una llamada que estaba esperando. Venga. Decía que justo para eso, desde el Ayuntamiento de Pozo de Alarcón ya sabéis que tenemos los servicios de coaching laboral, corrección curricular y objetivo profesional para que os ayuden con la revisión del perfil LinkedIn. Todo eso es con cita previa o bien online o bien presencial. Y para que os echemos una mano en eso, en revisar un poquito el currículum, pues para hacerlo mejor todavía, ¿no? Un currículum creativo. No, es que a ver... Creencias... ¿Vale? María Ángeles no ha quitado el... La vamos a escuchar todo. A ver, vamos a intentar quitarle. Desactivar el audio. A ver... Desactivar el audio. Ahora, sí. Bueno, estas son las cosas del directo que no se deben de hacer, ¿no? En las entrevistas. A lo mejor es una entrevista, una llamada de trabajo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá sea eso. Bueno, Sara, pues entonces, después de estos perfilazos que os hemos presentado en el día de hoy... Madre mía, yo es que... Oye, perfiles muy interesantes. Es decir, ámbito comercial, ámbito de marketing, publicidad, todo lo que es gestión de equipo, data, medical device... Yo creo que son perfiles que a día de hoy en el mercado laboral se necesitan, que la gente está abierta a recibir candidaturas. Yo siempre, pues un poco lo que comenta, ¿no? Fátima, creo que tener un currículum atractivo donde detallamos nuestro perfil, ¿no? Con una formación, con las funciones que hemos hecho, con las responsabilidades que hemos tenido, con la tecnología que hemos trabajado. ¿Qué envergadura han sido nuestros proyectos, no? Si hemos trabajado en equipo, no. Es muy importante muchas veces, aparte de lo que es las funciones o la experiencia, yo siempre animo a que en el currículum aparezca un extracto. Cinco líneas que hablen de nosotros como personas a nivel competencial, a nivel de actitud, que reflejemos. Oye, pues tengo cinco años o tengo 20 y de los 20, cinco lo tengo en gestión de equipo. O tengo solo cinco años y esos cinco años he trabajado en startup o he trabajado en multinacionales. Yo creo que es importante muchas veces hacer ese resumen o ese extracto de nuestro perfil. Pensar que no sabemos quién va a leer el currículum ni cómo lo va a leer. Porque lo va a leer una persona y no sabemos su estado anímico. Entonces, cuanto más atractivo sea, cuanto más llame la atención. Y el currículum para una empresa no tiene por qué ser el mismo currículum para todas. Ni el currículum que sea para una posición no tiene que ser el mismo para otras, ¿no? Yo creo que el currículum es nuestra carta de presentación y la tenemos que adaptar a la compañía y a la vacante a la que estemos optando. Entonces, yo creo que buscar trabajo a día de hoy es un trabajo. Hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que saber, y yo creo que tenemos que conocernos a nosotros mismos, hacer un ejercicio de lo que queremos ser y hacia dónde queremos luchar. Yo creo que es súper, vamos, súper importante tener esos objetivos sobre las mesas y trabajar sobre ellos, ¿no? Yo creo que a día de hoy trabajar, decías LinkedIn, ¿no, Fátima? Yo creo que LinkedIn es una red social que tenemos que dar gracias, que a día de hoy la tenemos, vamos, para todos y gratuita. Entonces, es conectar con gente que nos puedan interesar, es seguir a empresas que nos pueden interesar, ser proactivos en enviar vuestro currículum, ser proactivos en conectar con las personas que a vosotros os interesen. Yo creo que a día de hoy, gracias a eso, tenemos una llave para poder llamar a miles de puertas, saber qué iniciativas se hacen a nivel empresarial, qué se están buscando. Entonces, yo creo que para mí buscar trabajo ya es un trabajo. Hay que dedicarle horas diarias, hay que analizar el mercado, hay que saber cuáles son las tendencias, qué es lo que queremos ser, qué es lo que quieren que seamos las compañías y a partir de ahí trabajar sobre nuestra marca empleadora, ¿no? Las empresas tienen marca empleadora, pero nosotros también tenemos marca empleadora, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho y luego también cuando vayamos a una entrevista o cuando cojamos el teléfono para una posición, oye, no tengamos miedo a preguntar, no tengamos miedo a ofrecer lo que somos, ¿no? Porque esto es lo que somos y tenemos que decir lo que somos y yo creo que hay que dar un paso adelante, ser proactivos, no ser reactivos a día de hoy, ser digitales más que analíticos, ¿no? Pues yo creo que el mundo cambia y los perfiles cambian, las compañías cambian y a día de hoy, yo desde mi perspectiva, nosotros valoramos mucho a las personas, ¿no? Yo creo que las empresas son grandes escuelas, no solo ADECO, muchas compañías, entonces muchas veces si ya vienes con unas competencias que eso es más difícil, ¿no? De enseñar, se pueden desarrollar, pero no enseñar, yo creo que es fundamental venir con unas instituciones o competencias y valores que vayan alineados a día de hoy de la compañía, entonces yo creo que hay que hacer siempre un ejercicio antes de esa llamada o de esa entrevista para poder avanzar en procesos de selección. Correcto, pues tenemos otra nueva persona que acaba de entrar, no sé si nos escucha, ¿María? Bueno, pues parece que está activando. Bueno, pues Sara, yo creo que directamente, no sé, ¿tenemos alguna pregunta a todos? Hacerle que se nos haya quedado en el tintero es el momento. Venga, adelante, ¿alguna pregunta que se nos haya quedado en el tintero después de todo el speech de cada uno de vosotros? ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Quién es? Sí, adelante. Hola. Sara, bueno, para contactar contigo, ¿tienes...? Eso, ahora Sara, vamos. No te preocupes. Vale, vale, vale. Es lo más importante. Muy bien. Esa es la pregunta del video. Y aunque no diera el mail, hablo de LinkedIn, ¿no? Yo estoy en LinkedIn. Sí, sí, sí. Yo si fuera, estuviera en esto, lo primero que haría sería conectar con la persona, ¿no? Yo muchas veces, cuando tenía esa parte comercial, que yo también he hecho comercial, lo primero que hacía era conectar con mi cliente antes de la visita, ver su perfil, conocer dónde ha estado, sobre todo por ver si hay sinergias, ¿no? Siempre hay que sacar puntos de interés y conversación hasta que se llegue a la sala, ¿no? En los pasillos hay que hablar también y desde el minuto aún hay que venderse. Bueno, pues yo creo que sí. ¿Hay alguna preguntita más antes de esa? No, no tenemos ninguna pregunta que hacerle, así... No, venga, perfecto, Sara. Pues entonces cuéntanos temas de procesos de selección y reclutamiento de la empresa, cómo lo hacéis. Recordamos que estamos grabando, ¿vale? Vale. Nosotros dentro de lo que es el proceso de selección, nosotros trabajamos bajo nuestra página web y luego también estamos en distintas fuentes de reclutamiento donde también publicamos las ofertas. Entonces nos podéis encontrar en nuestra página web y en otras fuentes de reclutamiento más sociales o más digitales también, redes sociales, donde nosotros ahí también publicamos todas las vacantes y salen las campañas que lanzamos a nivel nacional para reclutar en interno, ¿vale? Luego, por otro lado, todo lo que es el proceso de selección son procesos de selección clásicos, buscando que en el proceso de selección la experiencia del candidato sea la más óptima. De hecho, nosotros siempre pasamos a encuestas a nuestros candidatos después del proceso de selección porque creemos en la mejora continua, ¿no? Trabajamos con un indicador que es el NPS, que es un indicador de satisfacción tanto para clientes como candidatos porque creemos que tenemos que seguir trabajando en el Candidate Experience, ¿no? Como se dice a día de hoy que para nosotros es fundamental porque seamos o no las personas seleccionadas, lo que nosotros buscamos desde el ámbito de personas y cultura es que todo el mundo se quede con la mejor sensación dentro de lo que es Grupo ADECO, ¿vale? Nosotros como Grupo ADECO este año hacemos 25 años como marca aquí en España, aunque llevamos mucho más bajo otras dos marcas. Entonces, la empresa ha evolucionado mucho durante estos 25 años, nos hemos hecho muchos más digitales, se hacen pruebas, se hacen dinámicas, se hacen assessment, se hace todo lo habido y por haber en el ámbito de recursos humanos porque tenemos que ser ejemplo para nuestros clientes, ¿no? Si vendemos recursos humanos tenemos que ser ejemplos en esa área y tenemos que ser ejemplos en todas las facetas. Entonces, cualquier posición que tenemos nosotros para interno o externo se publican todas. Todo el mundo tiene acceso en interno o en externo a todas nuestras vacantes. Lo que tenemos claro es que todas las vacantes son claras y objetivas y evaluadas. No solo una persona participa en el proceso de selección porque buscamos la objetividad en la toma de decisión. Muchas veces, aparte de lo que es el ámbito de atracción de talento, es negocio. Dos o tres personas son procesos muy en detalle donde se cuida mucho todas las fases, pero sí que buscamos la asamblea, ¿no? Es decir, buscamos esa objetividad en el proceso de selección. A veces son largos, tediosos, pues yo no os diría que no, ¿no? Pero en cierta manera lo que nosotros buscamos es que el proceso de selección sea claro y objetivo, sobre todo. Y que el candidato cuando tenga que tomar la decisión, porque es la persona seleccionada, tenga toda la información. De hecho, debería de tener extra de información, ¿no? Cuántas veces se va a una empresa y no sabes mucho más que el horario y si eso es cierto. Exacto. Ahí yo tengo compañeras o amigas también que me decían, es que realmente mi empresa, ¿a qué se dedica tu empresa? Pues yo creo que lo tienes que tener claro, ¿no? ¿A qué se dedica tu empresa? ¿Cuáles son los valores de tu empresa? ¿Cuál es el perfil de tu empresa? Nosotros hablamos mucho del perfil ADECO. Tiene perfil ADECO, ¿no? Hablar de perfil ADECO es porque realmente hay un ADN dentro de nuestra propia compañía, ¿no? Pues gente colaborativa, personas de equipo, donde ayudarnos unos a los otros es esencial, donde el buen rollo, el buen ambiente, la orientación al cliente, la orientación al resultado, esa vocación de servicio es fundamental, ¿no? Pues es bonito tener ese perfil ADECO, tener ese ADN como compañía y como empleado. Trabajamos por y para nuestra gente y nuestra gente es el candidato, el empleado, el cliente. En definitiva son las personas. Entonces, para nosotros dentro de lo que es el proceso de selección buscamos a gente que le gusten las personas y que trabaje con personas porque da igual el área al que vaya a ir, va a trabajar con personas, sean compañeros, candidatos, clientes. Entonces, para nosotros, la persona que entre en nuestra compañía, o sea, es que le tiene que gustar el trabajar con y para la gente porque para nosotros es lo fundamental. Nos dedicamos a ser una empresa proveedora de recursos humanos. Es que, humanos, ¿no? En cierta medida. Entonces, ahí sí que nosotros, las personas que estén interesadas en nuestra compañía, tienen que venir con ese rol. Tienen que ser personas comunicativas, personas de equipo, personas responsables y con muchas ganas de crecer porque la empresa te da la oportunidad de desarrollarte. Yo llevo promoción interna y yo animo a todos los empleados a querer desarrollarse. De hecho, les doy siempre las gracias por participar en un proceso y querer seguir creciendo dentro de lo que es la compañía porque a día de hoy hay muchos roles que, aunque sean pasivos, reciben ofertas y querer seguir quedándose con nosotros es buena señal y querer seguir desarrollándose es buena señal. Yo tuve una persona que se fue a ADECO México. Es decir, que el desarrollo internacional también está y es una realidad. No es que lo cuente porque lo tengamos que contar, sino porque yo lo he vivido en primera persona. Sara, entonces concretamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues inscribirse lo primero, es decir, seguir a lo que es ADECO en redes sociales. Estamos en todas, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Tenemos página web, hay en todas. Hay distintas campañas, hay distintos compromisos que tenemos con distintos grupos. Entonces, y luego aparte, todas las ofertas están en la página de ADECO Group, ¿vale? Y ahí os podéis inscribir donde, vamos, yo o mi equipo estaremos encantados de poder charlar con vosotros. Vale, y recordamos que tú también tienes LinkedIn, ¿no es? Y yo también tengo LinkedIn, yo soy Sara Álvarez Morales en LinkedIn y estoy como tal en Adquisición Director del Grupo ADECO, por si tenéis que buscar por perfil, por compañía o por mi nombre. Y a partir de ahí, vamos, encantado de poder conectar, encantado de recibir vuestros CVs y a partir de ahí canalizar, dependiendo del perfil, con un compañero u otro. Como os comentaba, Grupo ADECO somos 2.000 empleados, 6 marcas, cada una especializada en un área de recursos humanos, sobre todo por ofrecer la mejor solución a clientes y candidatos. Entonces, dependiendo del perfil, lo podremos trabajar en interno y hay otros que lo tendremos que trabajar en externo. Correcto. Perdona, Sara, ¿podrías especificar un poquito más esos 6 grupos de los que dices que forman parte de ADECO? ¿Puedo especificar un poquito más en relación a qué sectores están enfocados? Las líneas del grupo, las cuento. Sí, lo contaba al principio, pero lo vuelvo a contar. Dentro de lo que es Grupo ADECO, ADECO Group, trabajamos aquí en España bajo 6 marcas. Una es Liget Harrison, que es la línea de placement y consultoría de recursos humanos. Otra es Fundación ADECO. Otra es la línea de consultoría. Hay dos líneas de consultoría de selección de un perfil medio-alto directivo. Spring Professional es para un perfil medio-alto y Badenon Anclar es para un perfil executive. Luego tenemos la línea de MODIS, que es la línea de consultoría especializada en el ámbito de tecnología, de servicios TIC. Y luego, por último, la marca ADECO, que hay dos vertientes. Una es ADECO Staffing, cuando hablamos de soluciones en trabajo temporal, en selección directa, en perfil bajo o medio y en soluciones formativas. Y luego, por otro lado, está ADECO Outsourcing, que tenemos cinco verticales. Una es EuroVend, que es cuando hablamos de externalización de fuerza de ventas. Otra es EuroCEN, cuando hablamos de externalización de servicios de líneas de producción, de distribución, de logística. Otra es MODIS, que es la de servicios de tecnología, BPO, cuando hablamos de back-office o externalización de distintas áreas empresariales de la compañía. Y, por último, Office y Preventium, para todo lo que es PRL o servicios asistenciales. Entonces, intentamos ofrecer distintas soluciones con distintas marcas, todas bajo el paraguas de ADECO Group. Por ejemplo, en tu caso, yo creo que diría, María Ángeles, que en el ámbito más de Preventium está todo el ámbito de salud. ¿Vale? Incluso en Spring Professional hay una línea especializada en todo lo que es healthcare, pharma, medical device. ¿Vale? Para mí, viendo tu perfil, esas dos líneas serían las que van más acorde al rol y a tu formación. ¿Más dudillas o preguntas? Vale, gracias. No, no, que yo, por ejemplo, he encontrado mucha relación entre la parte tecnológica y la salud. Biotecnología. De hecho, con los cambios formativos que se han hecho, ¿no? A grado, hay grados de biotecnología. Yo creo que hay empresas, hay startups y empresas medianas, incluso las grandes, tienen alguna línea de colaboración con biotecnología donde aunan las dos áreas, salud y TIC. Yo creo que el entorno digital está hoy en día y la salud yo creo que es una de las cosas que más nos preocupan a las personas que estamos a día de hoy. Y hay muchas empresas focalizadas a esa biotecnología, ¿no? Entonces, vamos, totalmente que hay un área para ti y donde las dos vertientes de las que vienes son importantes para muchas compañías. Bueno, pues yo creo que en la mañana de hoy ha sido súper productiva. Desde luego, nosotros ya sabemos que desde el Ayuntamiento de Pózelo de Alarcón, todo lo que está en nuestras manos, recordamos que con Carrefour tenemos el 14 de abril, con Legalitas el 15 de septiembre y con Decathlon el 29 de septiembre, ¿vale? Se va a colgar en la página web en un ratito. Así que, ¿no tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿No hay más preguntas, señoría? Como se suele decir. Bueno, pues nada. Pues Sara, millones de gracias por todo. Una pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves el futuro? ¿Desde mi punto de vista o desde Fátima? No, desde tu punto de vista. O sea, desde ADECO. ¿Cómo ve el futuro? El futuro. Uf, pues mira, el COVID yo creo que nos ha enseñado a que el futuro no lo tenemos ni que ver. O sea, hay que vivir más el presente y el medio plazo. Porque si nos dedicamos a pensar en el futuro, no estamos disfrutando ni trabajando el presente. Partiendo de esa base, que yo creo que es algo que nos ha enseñado el COVID a trabajar más a corto plazo, pues el futuro es lo que comentaba un poco. Yo creo que a nivel de empleo hay una transformación del empleo. Si hablamos muy a futuro, a largo plazo, yo creo que a día de hoy hay posiciones que se están transformando que no existen a día de hoy ni hay una formación a día de hoy. Si echamos la vista cinco años para atrás, pues lo que comentaba Juan, hablar de data era algo raro o hablar de blockchain era raro y a día de hoy es algo que se habla y que se ve en el telediario cuando estamos comiendo o cenando en casa. Entonces, hablar de futuro. Yo creo que hay que hablar más a medio plazo, que el centro esté en las personas, en la compañía y en nuestra vida en general, que las competencias y los valores, yo creo que es lo que nos ha enseñado este último año, son importantes. Que hay que tener un ADN propio, que hay que tener un ADN de la compañía y no perderlo por el camino. Yo creo que es fundamental. Y yo creo que a día de hoy lo que nos han enseñado es que tenemos que ser proactivos y reinventarnos día a día y tener objetivos, pero tener objetivos tangibles, aterrizables, que realmente nos animen a seguir y a continuar y trabajar con un foco y una actitud hacia lo que queremos ser. Pero yo trabajaría siempre hacia un corto o hacia un medio, teniendo un futuro con ese objetivo, pero teniendo hitos. Hablamos siempre de metodología agile, entorno agile. Pues si hablamos de un entorno agile, que se trabajan en departamentos de una forma agile, hablamos de sprint, hablamos de trozos de proyectos de semanas, donde hay que trabajar mucho el día a día, ver lo que he hecho hoy, qué voy a hacer, objetivos muy cortoclacistas, que es lo que se está consiguiendo a día de hoy. Entonces, fíjate si los proyectos muchas veces en tecnología se trabajaban a años y ahora se trabajan a semanas. ¿Y para qué? Para reconducir algo que no me está funcionando. Lo reconduzco, lo cambio y lo intento modificar para que vaya funcionando. Y creo que el comentaba Juan, que de un problema grande lo separaba, ¿verdad Juan? Pues esto es más o menos lo mismo. De algo de futuro vamos a ir poquito a poco. Exacto. O así. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por vuestra participación. Don Elena, Loreto, María, Juan, Iván, María Ángeles, Miguel. Encantadísima de conoceros. Espero no veros pronto porque hayáis encontrado vuestro hueco en ADECO. Y si no, pues nada, nos emplazamos para el próximo desayuno, ¿de acuerdo? Que lo habéis hecho súper bien. Que muchísimas gracias por vuestra participación. Sara, encantada de conocerte, de habernos, bueno, pues dado un ratito de tu tiempo para que puedas conocer a estos perfilazos que tenemos aquí en Pozuelo y los alrededores y que están deseando trabajar con vosotros. Gracias a vosotros. Así que, bueno, pues sin más, damos por finalizado y recordad que trabajamos por y para vosotros, ¿de acuerdo? Desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Un saludo muy fuerte para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, chao, gracias.